Desde las 4 de la madrugada de este lunes 10 de abril se realiza bloqueo del puente Guillermo Gaviria como llamado de atención, según las exigencias de los manifestantes, por el desarrollo económico, social, ambiental en el municipio de Yondó. El cierre de la vía conveniente al tema como tal, sobre prácticamente las problemáticas que han venido surgiendo sobre el campo. Necesitamos que Ecopetrol venga ejerciendo más equipos de volcóer, haciendo mantenimiento, inversión social, prácticamente buscando la manera, la forma de que Yondó no siga prácticamente excluido por parte de la estatal petrolera. Bueno, acá lo importante es buscar el diálogo, que siempre hemos estado aquí abiertos prácticamente al diálogo. Fue prácticamente hace más de 15 días que veníamos implementando estas cosas, buscando la forma de que Ecopetrol asistiera, de que la alcaldía municipal asistiera. El llamado que hacemos nosotros es buscar las mesas como tal, de que podamos sentarnos y podamos buscar unas soluciones, porque siempre hemos estado abiertos al diálogo, siempre hemos estado abiertos prácticamente de que podamos sentarnos con Ecopetrol y que podamos nosotros más adelante sacar unas mesas de trabajo para poder surgir y para poder sacar todas estas problemáticas que hoy aquejan al municipio de Yondó. Acá es claro y es importante, gracias por esa pregunta, es claro y es importante dejar muy claro este tema, que la verdad pues se están haciendo cierres pequeños de media hora, el comercio como tal en el municipio no se está afectando, aquí el tema es con las contratistas que trabajan prácticamente para la estatal petrolera, la gente de Ecopetrol, es buscar el llamado, de que ellos busquen la forma de que podamos sentarnos, abrir unas mesas, porque estamos abiertos al diálogo. El tema pues vamos a seguir aquí en las vías de hecho, algo constitucional como colombiano que tenemos nosotros, y lo importante es que prácticamente la demora sea de Ecopetrol, de que nos podamos sentar, de que podamos prácticamente sacar esto adelante. Bloqueos intermitentes por media hora se han registrado constantemente desde el inicio de la jornada, exigiendo atención también en temas como el empleo, asignación salarial e inversión social, entre otros. Claro, acá el cierre de la vía como tal, más que todo es como un tema contratista, el tema que todo sea relacionado con el tema de la industria del petróleo, pero acá en sí, en sí, no se está afectando el comercio, no se está afectando a la misma gente del municipio, eso hay que dejarlo claro, hay que dejarlo plasmado, de que como usted mismo se ha podido dar cuenta que han pasado motos, que han pasado carros, que han pasado las personas que tienen cita médica, o sea, nosotros estamos prácticamente en una protesta pacífica como tal, como siempre lo hemos venido hecho, y como le digo, es algo constitucional como nosotros, como colombianos tenemos y nos la deben de respetar. Por ahora, pues, ya se le pasó el pliego y petición a Ecopetrol, porque prácticamente estamos esperando inversión social para el campo, y lo que ya le comentaba usted, prácticamente todavía no hemos tenido respuesta, ni por parte de la alcaldía, ni por parte de Ecopetrol, ni por parte de ninguna entidad, porque obviamente, pues acá el tema es, el tema grueso es Ecopetrol, entonces estamos buscando que Ecopetrol nos atienda, que busquemos la manera de que podamos asistir y que podamos prácticamente solucionar este inconveniente que hoy está cruzando Campo Casabe. Actos urgentes como emergencias médicas y paso de estudiantes han sido permitidos con prioridad, sin embargo, los demás conductores y pasajeros han tenido que esperar pacientemente en este bloqueo, que aunque se ha realizado de manera pacífica, ha causado la interrupción del normal paso por este sector, que aseguran será indefinido hasta lograr la atención por parte de la estatal petrolera.